Hola a todos, en este video vamos a ver una formulación simplificada del problema de cadena de suministro planteada en el video anterior y que lo programaremos en el próximo video. Partimos de la materia prima, que en este caso son troncos, que ingresan a las plantas que vamos a referenciar como plantas A, que lo que se hacen estas plantas es cortar esta madera y guardarlas en cajas. Y de estas plantas hay cuatro que van de uno a cuatro, y lo que obtienen son productos que vamos a referenciar como productos A, que es la madera cortada en cajas, la cual puede ser o bien distribuida a puntos de venta, en este ejemplo dos localidades, o para formar parte de productos semilaborados, y estos productos semilaborados entran a plantas B, que lo que hacen es ensamblar esta madera para construir las mesas de luz. Hay dos plantas que hacen esto, y estos forman el producto B, que son las mesas de luz, que pueden o bien ser distribuidas a clientes, luego vamos a ver la diferencia que hay entre localidades y clientes, o bien a formar parte de productos semilaborados, que entran a plantas C, que lo que hacen es pintar las mesas de luz, para formar el producto terminado C, que finalmente es entregado a clientes. Lo que vamos a ver ahora son las restricciones para este problema, y el criterio de optimización. Lo primero que vamos a considerar es transporte, que es uno de los determinantes de costos que forma parte del problema de cadena de suministro. Vamos a simplificarlo de las plantas A, transporte de las plantas A, hacia las plantas B. Aquí hay rutas que unen, por ejemplo, A1 con B1, A3 con B1, A4 con B1, fíjense que no todas las rutas están permitidas. Para cada ruta hay un costo unitario, que depende, la unidad puede ser kilos o múltiplo de kilos, o alguna otra medida de equilaje. Y cada ruta tiene su costo unitario. Para el caso de B2, ingresan cada una con distintos costos unitarios. Lo mismo para el transporte de las plantas B a las plantas C, con sus costos unitarios. Y entonces, a partir de estos costos unitarios y de la cantidad que viaja, determinamos los costos. El costo, por ejemplo, para este traslado, es el costo unitario por la cantidad que viaja de A1 a B1, expresada en kilos o en un múltiplo de kilos, por ejemplo. Estas cantidades son una de las variables que queremos encontrar para cada uno de estos arcos. Bien, la otra parte que va a formar parte de los costos es los costos de conversión. Porque los costos de conversión, por un lado acá tenemos madera cortada en caja y acá por otro lado tenemos mesa de luz. Entonces, para pasar de este producto a este producto, hay un costo. Para el caso de B2, ese costo lo calculo como todo lo que entra a B2, por ejemplo expresado en kilos, multiplicado por este valor que va a estar expresado en unidades monetarias, pesos, euros, dólares, etc. Y esto va a formar el costo de transformar la madera cortada en mesa de luz. B1 va a tener también un costo que no necesariamente es exactamente 50, sino que puede ser, por ejemplo, va a ser todo lo que entra a B1, que son estos tres arcos, estas tres cantidades, multiplicados por la estructura de costo que puede ser igual o puede tener una estructura de costo menor que esta planta. Y finalmente, la conversión de mesas de luz sin pintar a mesa de luz pintada, donde cada planta, según su estructura de costo, tiene un determinado valor. Con esto, entonces, ya podemos obtener los costos, como la suma de costos de transporte más costos de conversión. Y con eso ya tendríamos la parte de costos. Otra parte importante dentro de la cadena de suministro es el nivel de producción de cada planta. ¿Cómo calculamos el nivel de producción? Para la planta A1, yo tengo que ver todo lo que produce A1, que va a ser la cantidad que va a B1 más la cantidad que va a B2. Y por otro lado, la cantidad que viaja al punto de venta localidad 1 más la cantidad que viaja al punto de venta localidad 2. Entonces, toda esta sumatoria va a constituir la producción de A1, similar para A2, A3 y A4. Y eso es todo para el caso de producción para las plantas A. Ahora, para las plantas B es un poco más complicado, porque, vamos a simplificarlo para la planta B2, es un poco más complicado, porque tengo que, por un lado, calcular todo lo que constituye producto semielaborado que ingresa a las plantas C, más lo que es enviado a los clientes. Entonces, esta suma es la producción de B2. Pero, por otro lado, hay que considerar de dónde se obtiene este flujo saliente de B2. Se obtiene de todo lo que ingresa a B2, que es estos tres arcos. Fíjense que no todas las rutas están permitidas. Entonces, todo lo que ingresa a B2 es lo que va a salir de B2. Entonces, uno estaría tentado a escribir que esta sumatoria es igual a esta sumatoria. Pero, fíjense que acá, estas cantidades están expresadas en unidades diferentes a estas cantidades. Estas cantidades están expresadas, por ejemplo, en kilos o múltiplos de kilos. Y estas cantidades pueden estar expresadas en cantidades de mesa de luz. Entonces, esta igualdad hay que ajustarla con un factor que convierte la madera cortada en mesa de luz. Y para el caso de B1, este factor puede ser, por ejemplo, mayor y similar para el caso de C. Más allá que en este caso puede ser que sea igual o algún poco menor porque haya pérdida de mesa de luz. Pero, en general, para el caso genérico, cada planta tiene un coeficiente diferente. Para el caso genérico. Bien. Otras restricciones que forman parte de la cadena de suministro son las restricciones de demanda. Entonces, para el caso, vamos a concentrarnos en el caso de mesa de luz. Y específicamente en el caso de clientes B1. La demanda para el caso del cliente B1 es, en este ejemplo, 10.000. Y esto significa que la suma de todas las cantidades que le ingresan al cliente B1. Es decir, lo que proviene de la planta B1 más la cantidad que proviene de la planta B2 es igual a 10.000. Para el caso de B2, la demanda es 22.000. Significa que la suma de lo que ingresa desde B1 más lo que ingresa desde B2 tiene que ser igual a 22.000. Similar para el producto C. La suma de todo lo que ingresa C1 es 94.000. Y así sucesivamente hasta el cliente 7. Sin embargo, para el caso de los puntos de venta, y aquí está la diferencia entre puntos de venta y cliente, no hay una demanda fija como en este caso, sino que está dentro de un rango. Entonces, para cada localidad, yo lo que pretendo es proveer una cantidad que esté dentro de estos rangos. Entonces, en ese caso, los ingresos que voy a obtener van a ser, para el caso del producto B, si cada mesa de luz se vende a 200 pesos, entonces, el ingreso obtenido para el cliente B, van a ser los 22.000 multiplicado por 200 pesos, porque ya sabemos que a este cliente se le va a vender 22.000 productos. Para este caso, va a ser 10.000 multiplicado por este precio. Por lo tanto, el ingreso que obtenemos de las plantas B es 200 multiplicado por esto más esto. Para el caso del producto C, el producto terminado cuesta 400.000. Entonces, el ingreso a partir de las plantas C es 400 multiplicado por todos estos valores fijos. En cambio, para el caso de los puntos de venta, es ligeramente diferente, porque si el precio unitario es 100 pesos, para obtener el ingreso, tengo que multiplicar esta cantidad, que a priori no sé si va a ser 10.000, 20.000 o algo intermedio, esta cantidad multiplicada por los 100 pesos, más lo que se reciba en la localidad 2 multiplicado por los 100 pesos. Entonces, con eso ya puedo construir los ingresos, que va a ser, por un lado, los ingresos producidos por las plantas A, más los producidos por las plantas B, más los producidos por las plantas C. Una vez que tenemos los ingresos, entonces ahora ya podemos definir el objetivo, que el objetivo es maximizar ingreso menos costo. Y con eso queda formulado el problema. En el próximo video lo que vamos a hacer es resolverlo en OPL. Nos vemos en el próximo video.